Hola, mi nombre es Ofelio Y quiero convocarlos a todos A que este 25 de... De noviembre, Ofelio, de noviembre No, 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 no te ofendas, no te ofendas No, 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 sí Este 25 de noviembre a la marcha por Jesús Que va a ser en Córdoba No, no, en Buenos Aires, Ofelio En Buenos Aires, no, pero no, 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 Nariz No, 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 no te ofendas, no, no, no Va a ser en Buenos Aires y bueno, todos van a ir Mucha gente porque vamos a bailar Y a hacer movimientos No, Ofelio, vamos a estar Orando, orando, que bailar No, no, Ofelio, vení No, otra vez, se ofendió No le hagan caso, Ofelio Asistan este 25 de noviembre Porque yo marcho por Jesús Así que los esperamos No, 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 no Inspira el aire del amor Canta esta canción